La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde ¿Qué ha pasado? Para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales ¿Y eso? Viendo los resultados de ayer, pues se veía claro que había que convocarlas Es el anuncio más relevante de esta jornada postelectoral El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adelanta las elecciones generales Tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio Bueno, pues nada, a ver qué pasa Yo con estos nuevos resultados no estoy muy contenta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver si echamos a Pedro Sánchez, ¿qué falta hace? El Partido Socialista perdió las elecciones municipales por tres puntos frente al Partido Popular Y se dio buena parte del poder territorial del que disponía hasta ahora Al perder seis de las nueve comunidades autónomas que gobernaba Nos hemos enterado... Contra antes se vaya mejor Nos hemos enterado ahora mismo, pero contra antes se vaya, mejor Que está harto el país de tener ese señor ahí Lo apropiado, en estos casos yo creo que es lo apropiado, de hecho es lo correcto Sí, nos parece bien Solo Emiliano García Page retuvo con mayoría absoluta a Castilla-La Mancha Mientras que los socialistas podrán seguir también al frente de Asturias Con apoyo de Izquierda Unida y Podemos Y de Navarra, donde María Chivite ya ha adelantado que buscará el respaldo de sus actuales socios Desde Castilla-La Mancha el Partido Socialista se ha pronunciado sobre este adelanto electoral Asegurando que respetan la decisión al tiempo de que comparten El objetivo de dirimir el apoyo del PSOE para seguir afrontando los retos económicos y sociales del país Desde una perspectiva de progreso El socialista Emiliano García Page consigue revalidar la mayoría absoluta Convirtiéndose en el varón del PSOE Que mejores datos obtiene en el conjunto de las autonomías Ha ganado también la región porque no voy a cambiar el rumbo de la región Ni voy a cambiar ninguno de los proyectos que tenemos en marcha Gobierne quien gobierne en los territorios Van a seguir todos adelante García Page reiteró el compromiso de gobernar para todos Quiero ser, he sido y voy a ser el presidente de todos y de todas El futuro presidente que tendió la mano a los otros partidos para seguir trabajando a favor de la comunidad Expuso que esta nueva victoria da como resultado Un escenario suficiente para garantizar la estabilidad en Castilla-La Mancha Felicitar al ganador de las elecciones Por su parte el líder del Partido Popular Castellano Manchego, Paco Núñez Felicitó a García Page por su victoria Ha obtenido una victoria electoral que yo reconozco Tras analizar los datos hizo hincapié en que en el ámbito local Los resultados para su partido han sido buenos Hoy el Partido Popular de Castilla-La Mancha está en condiciones de gobernar las cinco capitales Tendremos que negociar, tendremos que hablar Y tendremos que dedicar largas jornadas a dicha labor Pero estamos en condiciones de recuperar una parte muy importante del poder municipal Y sería muy triste La desaparición de ciudadanos en el plano regional Las perspectivas son bastante buenas O la entrada de Vox a las Cortes Son otra de las novedades que nos dejó la noche electoral La formación que lidera David Moreno celebró los cuatro diputados obtenidos Y expresó su deseo de liderar la oposición al socialismo Tanto Moreno como Núñez lamentaron no haber tenido la fuerza suficiente Para lograr un cambio en el gobierno de Castilla-La Mancha Milagros Tolón, candidata socialista a revalidar la alcaldía de Toledo Fue la ganadora de las elecciones municipales Sin embargo, tras analizar los resultados Se despide de la alcaldía porque da por hecho un futuro pacto PP-Vox Estos ocho años han sido desde el punto de vista político Los años más bonitos de mi vida como alcaldesa de Toledo Y puedo decir hoy a los toledanos y a las toledanas Que seguiré defendiendo a la ciudad de Toledo Este donde esté La hasta ahora alcaldesa pidió que el avance de la ciudad siguiera su curso Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho durante estos ocho años Porque realmente se ha cambiado la ciudad Y yo pediría que en los próximos años no se pierda la marcha que la ciudad de Toledo ha cogido Por su parte, el candidato del Partido Popular, Carlos Velázquez Los toledanos han votado cambio y por supuesto que Toledo va a tener cambio Mostró su predisposición a llegar a un acuerdo con Vox Para poder gobernar en la capital regional Para un gobierno que vuelva a hacer de Toledo lo que debe ser Una de las ciudades más importantes de España También en Talavera de la Reina Los socialistas tienen complicado revalidar la alcaldía con Tita García a la cabeza Si el pacto PP-Vox sale adelante, que es lo más esperable La hasta ahora alcaldesa perdió dos concejales Dejando atrás la mayoría absoluta Que la hizo gobernar sin problemas durante los últimos cuatro años Todo hace pensar que, apoyado por Vox Ahí se la tiene que haber parado el corazón José Julián Gregorio será el futuro alcalde de la ciudad de La Cerámica Con 375.000 casos de delitos digitales en España en 2022 La Fundación Eurocaja Rural lucha para evitarlos La delincuencia se ha focalizado ahora en el plano virtual digital Y aquí es donde está librando la guerra de la ciberseguridad Y aquí en Eurocaja Rural afortunadamente Pues tenemos la Fundación como brazo armado, entre comillas, formativo Pero luego tenemos aquí al director del Departamento de Seguridad y Ciberseguridad de la Caja Que nos está indicando a diario todas las alertas que hay Nosotros ponemos las alertas que se van atacando Cómo se van atacando, qué nuevos formatos de ciberdelincuencia están ocurriendo Lo hace con iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables O con especial sensibilidad Se trata de un taller educativo llamado Seguridad Digital Y está dirigida a personas mayores de 60 años Para enseñarles, para educarles Pues el uso de sus teléfonos móviles Que no hagan caso a los SMS cuando te piden tus claves Que cuidado con la suplantación de identidad ante llamadas telefónicas, etcétera, etcétera Yo creo que esa cercanía que siempre hemos tenido de cara a nuestros clientes Ha evitado en muchos casos por delitos Nos ha dado información para poder reportar esos delitos A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado El taller Seguridad Digital consiste en una sesión muy dinámica Donde se ofrecerán recomendaciones, ejemplos de casos reales y juegos dinámicos En este caso se trata de darles confianza Enseñarles instrumentos Y además muchos de ellos no tienen herramientas digitales Y lo que estamos intentando es ayudarles a que en un momento dado Si tienen o tienen un correo que se puedan proteger Pero es de una manera muy sencilla, muy práctica Es lo que yo le diría a mi madre y a mi padre Cada vez que reciben un SMS, un WhatsApp y crean una contraseña Desde hoy ya se puede solicitar este curso Que principalmente se va a desarrollar en entornos reconocibles Para los que está dirigido Como por ejemplo los centros de mayores El Partido Popular arrebataría al Partido Socialista La presidencia de las diputaciones de Toledo Y también Ciudad Real Tras los resultados de las elecciones municipales El toledano Álvaro Gutiérrez Dejaría de ser el presidente del órgano provincial de Toledo Tras ocho años ejerciendo como tal Gutiérrez tomó posesión de la presidencia de la Diputación de Toledo Tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015 Y en 2019 Renovó su mandato al frente de la institución provincial Tras ser elegido por mayoría absoluta Sin embargo, Gutiérrez Que también se presentó en las últimas elecciones Como candidato a la Alcaldía de Escalona Ahí sí revalidaría su puesto al frente del consistorio Ampliando en un concejal De nueve a diez Su mayoría absoluta Las caravanas electorales Recorren cada cuatro años Castilla-La Mancha Para trasladar el mensaje político Del candidato que las protagoniza Desde las ciudades más pobladas A los municipios más recónditos Pero junto a ellos hay un protagonista mudo Que se cuela en las imágenes que llegan al ciudadano Son las plazas, iglesias, parques, museos Centros culturales, teatros, auditorios O templetes de cada uno de los municipios De la comunidad autónoma Que reciben esas visitas A lo largo de estas dos semanas de campaña electoral De esta forma La expedición se convierte En una extraordinaria campaña turística Que aunque en un plano secundario Muestra los encantos de la comunidad autónoma Los fácilmente identificables Pero también esos otros tesoros escondidos Que aguardan en silencio Unos encantos Que son todo un motivo de orgullo Para sus ciudadanos Y por supuesto para los alcaldes y candidatos Que presumen de patrimonio Y de paso intentan arrancar a sus líderes Algún compromiso para dar más vida A todos esos monumentos Y es que Castilla-La Mancha Ofrecen cada pueblo Lugares que merecen la pena Y dejan su sello en la retina De todos los que trabajan En las largas jornadas de caravana electoral Monumentos Que junto a las tradiciones Y la gastronomía arraigada En cada zona Conforman esa forma de ser Que hace a Castilla-La Mancha Una región única Tengo buenas impresiones ¿Por qué? Cuénteme Porque sí Porque había un cambio Agradable Los de Izquierda Unida Han desaparecido Prácticamente de todos lados Eso es un triunfo Hombre, yo esperaba Echar a Emiliano Y que Tolón siguiera Y ha sido al revés Me ha sorprendido Agradablemente también Pero a la mitad A 50% A nivel local Sobre todo A nivel autonómico Creo que se lo merece Lo que le ha pasado Como le está pasando Los ganadores Creo que tienen que gobernar Y esa frase dicha De vamos a gobernar para todos Es que es lo que tienen que hacer O sea No creo que supieran Hombre, a mí me gustaría Que gobernaran Para los que le han votado ¿Entiendes? Y todo el tema de impuestos Ayuda y demás Se lo aplicasen A los que le han votado Pero eso no puede ser O sea Que se dice Vamos a votar Vamos a gobernar para todo Por supuesto No puede ser de otra manera A nivel autonómico Yo creo que Ha sido más de una continuidad O sea Que no ha habido mucho cambio A pesar de que sí Que es posible Que haya Algo en En el futuro Porque uno Si te da un pastel El otro te da una tarta Estoy contenta Con los resultados De Toledo De la ciudad Pero con los de Castilla-La Mancha Creo que las encuestas Daban ganador En la alcaldía A Milagros-Tolón Por mayoría Oso lutando Para mí se ha habido Un poco de sorpresa Y en la región Pues yo creo que Lo que se esperaba Pues creo que Hacía falta Un poco de movimiento Como ha habido Y veremos A ver qué es lo que ocurre Porque aquí Estamos sufriendo Algunas cosas A nivel de barrios Y lo que queremos Es que Estemos un poco cómodos Por nuestras edades Somos personas mayores Las baldosas están Levantadas Todo el mundo Estamos tropezando Por esas baldosas Se dan avisos Y el silencio De la respuesta Que tenemos O sea como eso Aunque sea una cosa Muy significante Pero que tiene mucha importancia Porque aquí Los hemos estado viendo A muchas personas Muy mayores Con dificultades Poder pasar de un sitio a otro Y lo que hay que hacer Es que Cuando se hace alguna encuesta O se hace alguna cosa Es responder con las necesidades Que tienen Las personas Pues a nivel regional Me parece bien El acierto Tengo Cierta simpatía O respeto A cómo está la situación A nivel regional Conozco muy bien Al presidente Le veo Que es muy competente Pues nosotros Un éxito Se ha teñido Castilla-La Mancha De azul Que es lo que queríamos Un éxito total Nosotros venimos De ventas de Reta Mosa Y aquí tenéis A la futura alcaldesa Pues yo no me esperaba Que saliera a la derecha En Toledo Y pues eso Ha sido una sorpresa También A nivel autonómico Ha salido Con muy poquito margen El PSOE Por lo tanto Insisto Es que Es un reflejo De lo que Nos vamos a encontrar A mi modo de ver Lo que nos va a encontrar En las siguientes elecciones A nivel nacional A nivel nacional Lo vi No resulta Que yo esperaba Pero bueno Pues a ver En Toledo Bueno Vamos a probar A ver que tal Porque bueno Con la alcaldesa antigua Pues yo tampoco Estaba muy a favor Pero bueno Vamos a darle Una oportunidad Y a nivel Autonómico A mi me viene bien Por mi trabajo Así que bueno Me alegro que se haya quedado Paje Aunque tampoco me guste mucho Pero bueno Me alegro Me alegro El señor Emiliano Que además es amigo mío Ha demostrado ser listo Al mostrar ser disidente Con su jefe Que es lo que le ha dado Ha sido lo único Que se ha quedado Porque los demás Han ido todos al carajo Entonces ha demostrado talento A la hora de hacer disidente Dentro de un orden Claro Porque a la hora de votar A votar lo mismo Pero se ha mostrado Como diciendo Este tío Yo que sé La alcaldesa No lo ha hecho mal Pero por ejemplo En lo que respecta A mi voto Perteneciendo al mismo partido Que Sánchez Lo tenía complicado ¿Entiendes? Aunque es de reconocer Que no es que haya sido Una cosa brillante Para tirar cohetes Pero vamos No lo ha hecho mal La mujer tampoco No lo ha hecho mal